Esta negra es la madrugada, la que se esconde pero nunca calla No tiene nombre y viene de pasada, última parada Desemprenada, sol manquerada, yeah Se ha quitado el velo y ya no viste de duelo Pues ahora estamos en celo, ando vida lo que anhelo, velo Cause I've been running on the circles and hiding from the road But I can't stop any more, I gotta find my way home I know it's been a long road, road, yeah Pa' pasar, pa' haciendo huecos, jugándola a su propio punto Paso pa' atrás y yo pa' delante El miedo esa, siente el instante, cansada de la espera Siento como me envenenar, algo a mí me espera afuera Y no aceptarlo, me condena, yeah Esto lo hago a mi manera, yeah, yeah Una rima esporádica brota de mi vientre De forma automática, revuelta de lo inerte Cambio de temática, solo pa' entretenerte Tu mente antipática, jugándola a la muerte Running, running, secos and hiding from the road But I can't stop any more, I gotta find my way home I know it's been a long road, road, yeah Pa' pasando, pa' haciendo huecos, jugándola a su propio punto Paso pa' atrás y yo pa' delante El miedo esa, siente el instante, I'm running and running in circles and hiding away from the road Y tengo un hambre voraz por sentirme en gaba Me va a devorar si no rompo el disfraz Me ha dejado a temor y sacado, yeah El silencio no me va rebazando Solo rincones que quedaron vacíos Ahora yo me guío buscando sangre La gata negra de la madrugada Se aconde pero no cagada No tiene nombre y viene de pasada Última parada Desafrenada, su alma encuerada, yeah Se ha quitado el velo, ya no viste de duelo Pues ahora estamos en celo, dovidas lo que anhelo Velo, velo, velo